¡Hola amigos! En este video queremos presentarles las 5 mejores fuentes para economía. El primer libro que les vamos a presentar se llama Fundamentos de Economía, cuyos autores son Krugman, Goulds y Grady. Mención a mi compañera, este libro es muy importante ya que sin importar que no tengas previos conocimientos a la materia, te puede dar un panorama bastante entendible, bastante comprensible y además de que te ofrece contenido bastante útil sobre las dos ramas en las cuales se divide la materia, que son la microeconomía y la macroeconomía. Este libro también particularmente es muy especial ya que nos explica igual a modo introductorio este comportamiento de las personas que tenemos de la asignación de los recursos ante la oferta escasa de bienes y servicios. Este libro cuenta con suficientes ejemplos para poder comprender los conceptos que se ven, pero claro sin la necesidad de abrumarse con tantos detalles. Este libro nos gusta demasiado especialmente por una sección que se llama Encuentra la solución, en la que podemos ver los ejercicios pero con la respuesta o la solución planteada. El siguiente libro que les queremos presentar se llama Economía, principios y aplicaciones. Los autores son Francisco Mochón y Víctor Alfredo Becker. La lógica económica permite ver al mundo de una forma particular, ya que los problemas económicos forman parte de cualquier sociedad. Asimismo, ayuda a tomar decisiones de una diversidad de agentes. Por ejemplo, a las autoridades cuando deben adoptar una reforma fiscal o al empresario cuando debe contratar más trabajadores ante una demanda creciente. O a la madre joven que ha tenido un hijo y se pregunta si continuará en el mercado o si dejará de trabajar durante algunos años. Aunado a esto, también este libro nos presenta y sobre todo una de sus finalidades es exponernos una serie de conocimientos analíticos que nos permiten analizar el comportamiento económico, sobre todo del Estado, de la vida profesional, de los empresarios y también de la vida cotidiana. Otro de los puntos importantes a considerar es que abarca o incluye conceptos bastante relevantes como lo son el costo marginal y la argumentación en términos marginales. El siguiente libro que les queremos presentar se llama Microeconomics for Business, el autor es Zadjetaz. La microeconomía analiza las decisiones de los individuos y de los agentes económicos desde un punto de vista teórico. Plantea modelos simplificados con el fin de comprender cómo decidir y conocer las implicaciones que tienen nuestras decisiones personales. La microeconomía pone en relación los objetos de los agentes económicos con sus posibilidades. Como cuarta fuente te tenemos de recomendación el libro que se llama Managerial Economics and Business Strategy. Este libro principalmente se enfoca en que nosotros podamos entender la economía empresarial, ya que entender estos términos y cómo funcionan nos ayuda a poder comprender a sí mismo algunos comentarios que puedan emitir páginas tales como el financiero o páginas que promocionen todo este ámbito empresarial. Y nos sirve igual para analizar decisiones sobre los precios al cliente, los procesos productivos, nos ayuda a determinar cuándo y cómo y sobre todo en qué situaciones podemos hacer una fusión vertical, una fusión horizontal y sobre todo también nos ayuda a la mezcla del input y también al output. Y bueno, por último el quinto libro sigue el que les queremos presentar que se llama Macroeconomía, teoría y políticas de José Gregorio. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, con ella podemos entender completamente cómo es que funciona la economía y las recomendaciones de la política económica. En el mundo de los negocios y en todas las actividades económicas generales, la evolución de la macroeconomía es un parámetro fundamental. Un buen análisis macroeconómico nos puede decir cuáles son las potencialidades y las vulnerabilidades de una economía, lo cual es fundamental a la hora que quieres invertir. Macroeconomía, teoría y políticas, permite analizar los argumentos con mayor rigor, pero sobre todo con esa intuición que distinga a quienes realmente conocen la economía. Bueno amigos, es todo por el video de hoy, esperemos que les haya agradado y en la parte de abajo les dejamos los links.